Pongan mucha atención a esto que es insólito, ya que dos sujetos que se hacían pasar por agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos fueron capturados al intentar extorsionar a un alcalde salvadoreño. Más detalles en la siguiente nota. Al fiscal general de El Salvador... Rafael Flores y Santos Guzmán fueron capturados en el momento en que recibían 8 mil dólares de su víctima. Se hacían pasar por agentes de la DEA para argumentar que tenían acceso a información que podría afectar la imagen de sus víctimas y con el pago ellos podrían ayudar a limpiar su expediente. Y empieza a decir que Estados Unidos tiene investigaciones concretas en contra de las personas. Que para ellos interceder para que esta imagen sea limpiada y corregir este problema deben dar cierta cantidad de dinero. Buscan a personas que tengan algo que perder en cuanto a su reputación. Han hecho cualquier cantidad de contactos con diferentes actores políticos, ofreciendo en un primer momento un voto de confianza, luego proponiéndolos para un supuesto premio del político del año en El Salvador. Los imputados se presentaban como consultores políticos, miembros de la Fraternidad Unida Salvadoreño Americana. Decían tener un programa de televisión en los Estados Unidos y vínculos estrechos con el reconocido ex agente de la DEA, Danny Dalton. Con esto intentaban persuadir a sus víctimas. Danny Dalton de la DEA compartió esa información conmigo, como de muchos otros políticos salvadoreños. ¿Cuándo lo compartió con usted? Bueno, nosotros tenemos comunicación directa con él. Esta no es la primera vez que Rafael Flores se involucra en líos judiciales. En 2004 fue capturado en Estados Unidos por traficar información de pacientes que extraía de hospitales. También fue miembro del octavo sector de arena de ese año en Las Vegas. El Ministerio Público aún no puede determinar si se trata de una red de estafadores. Ahorita tenemos a dos personas con las cuales iniciamos lo que es una investigación. ¿Pero podrían haber más indicados? Las probabilidades existen. Al momento de su captura, Flores mostró una placa supuestamente de la DEA en un intento de disuadir a la autoridad salvadoreña. La investigación de este caso se abrió hace una semana, por lo que aún existe la posibilidad de encontrar nuevos hallazgos.